¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Ay, me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas, de esas cosas, que tú no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver. Pero tú debes de saber de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no lo crees. ¡Ay! ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Quién existe? Tú verás, a ver, no olvides que seré el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber. Pero cuando tú quieras volver notarás, el tiempo perdido llorarás, pero ya pa' qué mi amor, porque el tiempo es mío. Música Ahora dice que se encuentra arrepentía, ahora dice que se encuentra arrepentía y que maldice haberme conocido y se olvida de que mis mejores días se los de a ella con todo mi cariño. Música Y un amor, bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor, que se le da a mujeres como tú, y ahora no lo quieres. Música 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 Música